Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están? Espero que se la estén pasando lo mejor, como pueden notar estamos de vuelta aquí en Coliseo Vamos a ver como nos va en contra de un Yopuka, Erram y Okra Un team bastante difícil en este tipo de mapas, pero bueno, veremos como nos va Como les menciono, estamos en la ciudad de 171, Coliseo anterior No les voy a decir nada, pero los invito a que lo vean en el canalcito, no? Así que bien, Okra 158 de fuerza, Ok, Yopuka 180 y Erram 156 El Erram empieza de último, no se si se ataca al Erram principalmente Voy a dar alcance, nos tiramos último bastión Y creo que atacaremos a la Okra, ok? Porque el Erram se va a hacer invisible igualmente, entonces Creo que lo más recomendado será hacer esto, voy a caer aquí y listo, no? Ok, podemos atacar al Erram gente, pero no lo hice por la sencilla razón de que se va a hacer invisible Entonces si yo supiera que tuviéramos de equipo a un, a otro Okra, algún, no sabría decirle a la gente Un Yopuka o algo así que pueda saltar Próximo turno, pues probablemente hubiera hecho full focus al Erram y lo matábamos, no? Pero decidí atacar a la Okra que yo creo que la podemos llegar a matar El turno que viene, lo bueno de aquí es que tenemos eniripsa de curas Estamos con Nati en esta ocasión con una eniripsa de curas Y un Erram que derrota un saludito Porque dice que se hizo este Erram principalmente para jugar con nosotros Y lo invité a jugar coliseos, la verdad Aparte dice que no tiene críticos, pero aquí le acabo de dar críticos para que no le fallen Aunque creo que no van a ser tan Eh... tan buenos como un turquesa Que te dé los críticos que necesitas realmente, no? Así que veremos que tal, no? Mete tres venenos insidiosos bastante bien Ok, hay que tener cuidado con el Yopuka porque si salta No creo que me mate, pero Si me puede generar buen daño No se de que va este Yopuka, pero últimamente se está viendo mucho El Yopuka de inteligencia, eh? No se porque se está viendo tanto, pero pues se está viendo bastante Eh... Si meto silencio y le arranco otra vez No como no es de Aji, me la contrarresta Si es verdad Bien ahí, bien pensado, eh? Lo vamos a poner Eh... bien hecho A ver, como... donde está el bien hecho, por favor Ok, no se puede, no importa Bien pensado, Woody Ok, salta aquí el Yopuka, va de inteligencia como me imaginé Últimamente les digo, se ve bastante el Yopuka de inteligencia No sé por qué Yo la verdad, no es por tirarle mala sal al Yopuka Porque ya saben bastantes Perdón aquí por el ruido de la silla, gente Ya saben muchos que el Yopuka es mi... Mi personaje favorito O sea, el que más me gusta Pero... ¿Cómo se llama, gente? El Yopuka de inteligencia, yo creo que es de los peores, eh? Prefiero más el de agilidad actualmente Y el de fuerza Antes que el de inteligencia Pero bueno A ver aquí el ram Yo creo que este ram va de carruseles o algo así Tiene muy poquita vida Entonces me imagino que va como de carruseles o algo así No tengo ni idea, eh Eh... Puedo meterle... ¿Cómo se le llama? Retroceso al Yopuka Y me sobran PA Voy a intentar matar al... Al ocra, ok Perdón ahí por la silla, gente Que está rechinando mucho Yo creo que sí lo mato, eh A ver... Ahí está ¿Cuánto le baja a Cosante? Espero que se muera con dos transfusiones Por favor, muere ¡Perfecto, gente! Lo matamos, increíble Nos bajamos al ocra Bien sencillito Interesante el daño, ¿no? Del de mi ocra Y eso que todavía no somos 181, gente Que al 181... Uy, mi gente Lo que vamos a pegar Durísimo, gente Si ahorita se les hace que le pegamos duro El 181 vamos a pegar mucho más duro Y creo que del 181 ya no hay cambio de set Hasta el 199 Es lo que les estaba mencionando la otra vez Pero no hace falta cambiarle el set, la verdad Al 181 Ya después investigaré un poquito más de los sets Pero me tardé bastante en encontrarle un buen set al... Al ocra, al 181 En la página de Ofusbook Y... Está bestial el ocra O sea, cada vez... Cada vez está más fuerte el ocra Me gusta Me agrada bastante Eh... A ver aquí el... El yopuka que hace ¿Qué es lo que podría hacer yo Si fuera este yopuka? 180 Mmm... Pues... Rendirme, ¿no? Podría... Seguir atacando al ocra O atacar a la... Nada, que ahí está Sea lo más recomendado Que buen alcance tiene la tempestad de potencia La verdad Ok, recibe bastante veneno Eh... Tenemos castigar a cargar este turno Entonces que Nati se cubre El Errame este está lejitos Puso alguna mortal por ahí Espero no comérmela ahorita Porque creo que la mortal está como En estas dos casillas Entonces... Cuidado, eh Probablemente esté aquí Que es donde tengo que pasar Ok, no está Perfecto porque... Ya pasó Nati por aquí Entonces nos quitamos de encima Esa mortal Al menos que el Errame ponga otra mortal aquí Y ponga repulsiva aquí Este Rey ya va a pasar a mejor vida Este... Yopuka, perdón La verdad que los coliseos, gente Están saliendo de maravilla, eh De maravilla los coliseos A ver aquí que hace el Errame Si se va a hacer visible Tiene cara de que se va a hacer visible Creo que se estampó aquí Ok, no hace nada A ver ahí Aquí está, gente Lo podemos llegar a matar Si lo puedo hacer visible Pero la verdad creo que... Será mejor matar al... A este vato A este Yopuka, ok Me alejo dos casillas Metemos castigadora Voy a meter el Abrojo Pero solamente para que alguien más lo active, ok Metemos esto Y metemos una transfusión Para que ya remate mi compañero Es Ram, ¿no? Yo sé los PA que tengo Exactamente para que mate Mi compañero Ram, ¿no? Ok, dominio el arma A ver Ahí están los lagazos Muy buenos, eh Para no tener críticos P.A. duro Y eso que ese Ram Tiene... Ese Yopuka tiene 17 de Resis, eh Entonces solamente hay que activar la trampa Ahí hasta para encontrarle Ram Y combate ganadísimo Le sobraron incluso 3 PA Interesante Interesante como le sobran los PA, eh Aquí anda el Ram este A ver si lo activa la Nati Ahí está Perfecto Perfecto Muy bien jugado este combate Es que la verdad gente No aguantan los Los rivales Últimamente Últimamente no están aguantando Mis rivales A pesar de que sean 180 Y es que el Okra está muy fuerte Siempre que empiece Empiece el Okra ganamos Tengo como algunos Creo que 15, 18 coliseos Que no he perdido seguidos gente Pero bueno Si quieren ganar un coliseo Cuando les toque en contra de mi Ya saben Maten al Okra Y ganarán Ok Así que bueno gente Muchas gracias por ver como siempre Acabamos el combate Nos vemos como siempre Hasta la próxima Subimos a nivel 131 creo Ahí está Así que bien gente Nos vemos como siempre Hasta la próxima Bye bye